Continuamos con más información y es que en la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en el Issste, en el IMSS y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y NER, relativas a salida irregular de medicinas, incumplimiento en la distribución de monederos electrónicos, sobrecosto en obras y opacidad en contrataciones. Miren nada más. En el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hubo pérdidas por 1.8 millones de pesos en la salida de farmacia y de sulfato de morfina y citrato de fentanilo, utilizados en cuidados palitativos. Además, se emitieron recetas adulteradas para sustraer dichos opioides por sulfato de morfina 121 prescripciones y fueron alteradas a 205, mientras que en el caso del citrato de fentanilo se dieron 1.611 recetas y se alteraron 1.871. Asimismo, no aseguró los mejores costos en la adecuación de almacén, farmacia y mantenimiento operativo, así como el reforzamiento de la barda perimetral dichas obras resultaron con un sobreprecio de 3.5 millones de pesos. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se logra explicar 4.023 millones de pesos en contrataciones al no tener un sistema que integre el registro y control de los pedidos de bienes. Así es que el monto total de las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Fiscalización es de al menos 5.761.1 millones de pesos en instituciones del sector salud. Esto durante el 2018, durante la administración del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. ¡Gracias!